...aquí, Fedro, con nosotros, pues... ¿Qué te quiero decir? ¿Perdón? Por interrumpir aquí. Pues mira, te parece... Lo tengo muy importante. ¡Pasa, Magdalena! Porque tengo aquí... Tengo aquí una importante noticia que me mandó a decirla. ¡Mega se pega! Te quiero, ¡mega se pega! ¡Ay, qué bonita estás hoy! Muchas gracias, Magdalena. Sí. Te cuento que el vestido... Déjame pararme porque tengo que modelarlo. Bueno, el vestido me lo diseñó en exclusiva Rex Fabrics para mí. Es un vestido kutur. Bellísimo. Muchísimas gracias. Y bueno, el arreglo floral me lo hizo Sunlight Flowers by Gonzalo. Así que muchísimas gracias. Y los todos son... Ella es la que sabe de eso, porque uno no tiene nombre extraño, querido. Ellos son todos muy americanos, ninguno en español. Ya te vi. Sí, lo sé. Bueno, te escuché cantando porque estaba ahí atrás. Sí. Qué bonito. Qué bueno es este programa, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Todo el mundo que viene aquí puede cantar. ¿Y te gustó, Magdalena? ¿Así es? Sí. Bueno, yo... Sentar. Yo he oído cosas peores, pero... Sí. Necesito una ayuda tuya, Cisa. Por eso estoy aquí esta noche. Lo que tú quieras, Magdalena. Sí, yo necesito que tú me ayudes a aprender... Me enseñes a cantar, a bailar... ¡Claro! A modelar así con el cuello estirado como tú haces. ¡Claro! También para tirarme fotos y todo porque... Yo conseguí un trabajo en un restaurante brasilero. ¡Ay, qué bien! Ajá, de mesera. Pero ahí a los clientes les gusta que tú le bailes, le cantes y también que le cante la canción esa de la niña con anemia, la que tú cantas. ¿La niña con anemia? Sí. Tú quieres decir la chica de Ipanema, Magdalena. ¿Tú me puedes enseñar? La es claro. Pero tú cobras caro. A mí no me importa si tú cobras por otras cosas, pero por enseñarme tú cobras. Magdalena. Mira, Magdalena, te quiero presentar a nuestro invitado. Magdalena. Hola, ¿cómo estás? Él se llama Fedro. A mí ya me habían hablado mucho de ti. Sí. Sí. ¿Cómo tú te llamas? Fedro. ¿Fedro? ¡Fedro! ¡Él es fañoso! ¡Fedro! ¡Fedro! ¡No sabe decir la P! ¡Fedro! ¡Fedro! Así es. Hablo con la F. Sí. Magdalena, su nombre es Fedro. Sí. Él ganó una competencia... ¡Fedro! 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 Magdalena, mira... Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias. Él ganó una competencia muy importante que se llamó Viva el Sueño. ¿Ah, sí? Sí. Hay como en Boyomanso que había un programa de televisión que se llamaba así también. No me digas. Sí, Viva el Sueño. ¿De verdad? Era una competencia. ¿De verdad? Era un poquito aburrido ese programa. ¿Y por qué? Porque la gente ahí iba a dormir, escogían a los gordos del pueblo. ¡Ah! Y se acostaban a dormir ahí porque era por un sueño. Y entonces el que se ponía a roncar tremendo rato ahí y se despertaba, ese es el que perdía el concurso. ¿Mira? ¡Ay, qué cómico! Es muy cómico, la verdad. Yo también tengo un gran sueño, la verdad. ¡Qué lindo, Magdalena! Eso es bien importante. Siempre hay que soñar con cosas, ilusionarse... ¿Pero tu sueño es realizable? Magdalena. ¿Que tengo sueño? Sí, sí, porque estoy comiendo muchos dulces. ¡Ah, mira! Arroz con leche. Y una amiga mía que los hace. ¿Sí? Ajá. ¿Y esto te da sueño? Me da mucho sueño. ¿Y...? ¿Y...? Sí. ¿Y qué te pasa? ¿Maldés le dejamos un cuentecito? Se te regó la pintura al ojo. ¿Tú crees? No, es mi lágrima. Es que lloré un poquito ahí, se me... Sí, lágrimas negras. Lágrimas negras. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones. En vez de más decirte con gusto y dolor, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro, sufro la inmensa pena de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida. Es mi madre, es mi madre, es mi madre. Y lloro sin que sepas que llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. ¡Vamos, papi! 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 ¿Tú crees que Magdalena tenga posibilidades de ganar en Viva el Sueño? Sí. Pues mira, por lo menos es muy original. Eso es importante. Bien importante. Eso es importante. Eres única. Gracias. ¿Quién te pedo a ti? ¡Besos! 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 Magdalena, ¿qué era lo que tú querías que te enseñara? Está feo. Magdalena. Está feo. ¿No entendiste? Feo, Feo, Feo. Es que yo entiendo a ella. Yo también entiendo. Magdalena, ¿qué era lo que tú querías que yo te enseñara? Sí. ¿Qué cosa? Siéntate, siéntate. A cantar. A cantar. A bailar. A bailar. No, pero ya olvídate. A ver. ¿Cuándo viene a Viva? No, no te preocupes. Mira, yo no sé exactamente, pero yo le doy tus recados, Magdalena. Yo que yo lo quiero ver. Ok. Te tengo un cuento, sis. A ver. Oye este cuento dice. Habían dos viejitas que estaban en la iglesia en una misa muy larga. Y una le dice bajito a la otra. Tengo las nalgas dormidas. Y la otra le responde. Sí, ya sé. Las oí roncar tres veces. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Citónico! ¡Citónico! ¿Entendiste? Yo no entendí nada. No entendí. Que se tiró un pelo a la mierda. ¡Ay, no! ¡No digas eso! ¿Qué mensaje urgente tenía? Se dice... Ay, escuchen esto. Ya está bueno ya de risa aquí en este lugar. Dice... Compañeros y compañeras. Hay un Toyota blanco del 2009 con cuatro puertas, cuatro gomis, cuatro cristales. Y su chapa termina en el número 25. ¿Qué pasa con ese carro? Sí. Les informo que ese carro se la llevó una gurú. ¡No! Sí. ¡Vandalena! Ese es mi carro. Pues se la llevó la gurú. ¡No! ¡No! ¡Vandalena!